Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 1, bienvenidos a los secretos, misterios, bugs, easter egg parte 4, les dejaré en la descripción el link del video del tanto de la primera, segunda y tercera parte para que lo vean. Después de ver estos clips que les voy a presentar, cualquiera de estos títulos podría encajar según la perspectiva u opinión de cada uno de ustedes. Algunos de estos clips han sido ya descartados por tratarse de montajes, algunos son solo efectos de ciertos gadgets propios del juego y otros dejan muchas dudas. Los links a cada uno de estos videos les dejaré en la descripción, puede ser que en algún momento el propio autor lo borre o que no pase nada y permanezca intacto el video. Muchos de estos videos son muy curiosos, así que como vuelvo y repito queda la opinión de cada uno de ustedes del juzgar si son bugs o son realmente clips verdaderos. En todo caso recomiendo también mirarlo en alta definición 720p en adelante, así que dicho todo esto pónganse cómodos y empezamos. Battlefield 1 de algo que se ha caracterizado es de las explosiones, la física que existe en el juego cuando se lanza por ejemplo una granada o un misil, el impacto que puede generar o la onda explosiva que genera en el juego como entretenimiento visual es muy bueno. Por ejemplo tenemos el Evolution en Battlefield 4, la destrucción total en Bad Company 2 y por supuesto esta destrucción se lo sigue viendo aquí en Battlefield 1, a menor o mayor escala pero se lo sigue viendo. Dentro del juego se puede generar muchas explosiones, ya sea por destruir una casa o destruir por ejemplo un tanque o un avión y resulta muy curioso que esto que les vengo a presentar es algo que no se ve muy seguido en el juego, por no decir nunca. Ahora quiero que miren estas explosiones desde el menú de despliegue. Es algo muy extraño ya que se trata de una partida normal y ocurren estas dos explosiones por iguales, sin que los jugadores que están en aquel lugar se pongan de acuerdo para destruir o realizar estas explosiones como está clarísimo aquí en el clip. Ahora si estas explosiones no te convencen, quiero mostrarte una que ya se puede experimentar en primera persona dentro del campo de juego. Pero antes quiero mostrarles una destrucción o como es una destrucción normal dentro de Battlefield 1, estoy aquí en el mapa de Sinaí y bueno vamos a ver como es una destrucción común y corriente. Como pueden ver no hay explosiones fuera de lo normal que se puede observar dentro del campo de juego. Es una explosión común y corriente, se avienta granadas, se coloca explosivos y listo, se va o se derriba esta casa. Pero no hay un efecto adicional. Ahora quiero que se fijen en esta explosión que va a ocurrir en el mismo lugar en el mapa del desierto de Sinaí. Es muy curioso ver una explosión de esa magnitud y con estos efectos adicionales que se pueden mirar. de momento no se sabe si existe alguna manera de realizar esta explosión. Llamémosle una mega explosión entre comillas, pero bueno y está clarísimo que esta es la única que se lo puede ver dentro de Sinaí. Ahora también hay que aclarar que este tipo de explosiones se pueden dar en lugares que tienen, a ver por ejemplo, bombas detonantes regadas por el suelo. Esto está clarísimo. Cualquiera avienta una granada y realiza una explosión de una magnitud enorme. Pero resulta que en estos lugares, como por ejemplo el de este clip en Sinaí, no tiene ninguno de estas bombas regadas por el suelo. Así que es lo que produce este efecto de animación diferente. Entonces por eso hay que aclarar esa cosita. Entonces es lo curioso, es lo que más o menos uno se fija y dice cómo es que se puede hacer estas explosiones, lo cual es muy raro. De todas maneras no deja de ser curioso chicos y ya depende de su opinión. Ahora pasamos a las recargas de armas dentro del juego. Hoy por hoy la más conocida es la recarga de Terminator. Esto sucede jugando con la clase de caballería, pero primero y antes que nada veamos cómo es una recarga normal dentro del juego si estamos con la clase de caballería. Ahora quiero que presten atención a la famosa recarga de Terminator que es la siguiente. Ahora si me preguntan Alka, ¿pero esto lo podemos hacer nosotros? Pues déjenme decirle que sí, totalmente. Esto es algo que se puede lograr. Eso sí, esta recarga no es que te va a salir las veces que tú quieras, pero sí que se puede lograr esta famosa animación. La colibría es una de esas pistolas muy interesantes por su aspecto y tamaño que llaman muchísimo la atención. Quiero mostrarles una recarga que aparentemente también es secreta. Como digo, si es un bug, si es un error, easter egg o como lo quieran ver, ya la decisión la tienen ustedes. Primero vamos a ver cómo es una recarga normal de esta arma. Ahora veamos cuál es la famosa animación de recarga y es la siguiente. Como pueden observar, el tema es que realiza una especie de juego pasando de una mano a otra esta colibrí. Y es muy curioso ver que el soldado tenga esta animación. Y bueno, hay que aclarar que aquí no hay ningún instructivo, no hay ninguna guía sobre cómo podemos hacer este tipo de animación de recarga. Porque de todas maneras, si es que es un error, pues bueno, será y lo dejamos como un bug o error. Pero si no, pues todavía no se ha presentado y si a alguien de ustedes ya le ha salido esta animación de recarga, pues me lo hace llegar o lo deja aquí en los comentarios. Y quiero terminar con la recarga que sí se puede lograr y es algo, una recarga muy conocida por todos. Y es la recarga de la AN-94 en Battlefield 4. Y esta recarga es así como esto. Ahora quiero mostrarles cómo es una recarga normal de esta arma en Battlefield 1. Pero resulta que esta recarga también se lo puede hacer en Battlefield 1 y es así. Hay que aclarar que esta recarga sí que es posible realizarlo. Lo difícil es saber cómo. Sin embargo, a estas alturas la mayoría de jugadores que les he preguntado, pues en algún momento sí les ha salido esta recarga secreta. No es muy seguido, pero sí les ha salido al fin y al cabo. Pero bueno, ya depende de ustedes chicos. ¿Qué tal les ha parecido estos clips? La verdad son muy curiosos y como digo, cualquiera de estos títulos podría encajar según la opinión de cada uno de ustedes. No sé si es que esto es un ministre, no sé si es que esto es un bug, son errores y bueno, cualquiera de estos títulos, según la opinión de que tengan cada uno de ustedes, podrían tomar una decisión. Bueno, ya depende de cada uno. Esto es digamos que es algo entretenido y bueno, sin duda Battlefield nos ha regalado este tipo de situaciones, este tipo de animaciones. Así que pues nada chicos, los invito a ver mis anteriores vídeos que también estoy haciendo, digamos que esta seguirilla de vídeos no secretos, tanto el capítulo 1, 2 y 3. Y este en el capítulo 4. De todas maneras, aquí están los links en la descripción para que vayan a ver los otros secretos, bugs, easter eggs, como lo quieran ver. Es muy curioso y llamativo por ese lado. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Revienten ese like para más. Yo soy Alka y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.